A veces decimos que perros y gatos no pueden estar juntos, pero en el caso de Zeus y este pequeñito que todavía no tiene nombre, les ha tocado vivir así porque han sido abandonados y hoy buscan un padrino. Zeus es un animal embajador de la fundación. Tiene síndrome de pez y por su discapacidad nadie lo ha adoptado. Por otro lado, a Terry le dicen el gerente porque ayuda a los demás a adaptarse al albergue. A él lo abandonaron dos veces. Otros gatos ni siquiera tienen nombre. Apenas lograron sobrevivir a incendios, a atropellos. En sus rostros muestran el abandono, el maltrato y los casos más crueles, hasta cicatrices de machetazos. Hemos recibido casos bastante fuertes. De hecho, nos llegó un perro atropellado la vez pasada, que la tenemos en recuperación. Tenemos a Terry, que es un perrito que llegó hace dos años en pandemia, que fue abandonado aquí a las afueras de la fundación, en el cual se dio en adopción y después nos los trajeron de nuevo acá. Pero a pesar de todo, tienen ganas de vivir y muestran su amor. Tenemos animalitos que lamentablemente no nos adoptan y se quedan con nosotros. Y es allí donde usted puede venir y familiarizarse, compartir. Son historias que te roban el corazón y que te invitan a ser padrino de estas mascotas. A raíz de todo esto, pues tenemos un proyecto nuevo del que les queremos hablar. Es como ser padrinos de la fundación. Y ser padrino es súper fácil y sencillo. Consiste en suscribirte a través de la aplicación Cuánto. Completando el formulario, vas a encontrar que puedes donar entre 5 a 30 balboas mensuales. Cada padrino recibirá un boletín informativo donde le explicaremos cómo utilizamos todos esos fondos para nosotros poder seguir funcionando, alimentando y rehabilitando nuestras mascotas. Son una belleza. Aquí hay gatos y perros que de verdad necesitan ese cariño. Este chiquitín está tremendo porque quiere jugar todo el día. Con 3 meses, ¿quién no quiere jugar? Todo el día quiere jugar. Y siendo padrino uno puede disfrutar de estas cosas. A veces hay mucha gente que no tiene tiempo. Cinco minutos que pases con ellos y los veas, cómo se desenvuelven aquí. Y lo cariñosos que son, creo que vale la pena. Puede venir a pasar tiempo con Zeus o con Terry o con varias mascotas que tenemos acá en la fundación y que se enamoren de ellos. La Fundación San Francisco de Asís espera que con esta nueva aplicación se sumen muchos padrinos y madrinas para más de 400 perros y gatos que hoy están en los albergues. Delia Muñoz, Telemetro, reporta.